este invitado canino que tenemos el día de hoy nos está acompañando balboa y también está con nosotros paulina mora directora de relaciones y mercadeo de nuestro canal telemedellín paul y bienvenida cómo estás muy bien muchas gracias aleja y alejo por esta invitación hermoso balboa no cierto y muy juicioso es muy juicioso es muy hermoso hacía parte de nuestra familia telemedellín precioso y paul y nos va a hablar de un evento espectacular que regresa a nuestro canal parque estamos muy emocionados porque vuelve el festival mascotas al parque paul y que se trata este festival si imagínense que mascotas al parque ya tuvo un tiempo acá su versión en 2018 2019 y queremos reactivarlo nuevamente para nosotros es un reto muy importante volver con este proyecto porque somos una familia multiespecie y como en telemedellín volvimos a recuperar la familia entonces parece súper importante ya volver a traer nuestras mascotas que ya hacen parte integral de la familia y ya son nuestros animales de compañía también como podemos participar del festival bueno la idea es que vengan esta primera versión será el domingo 28 de abril están todos súper este domingo en ocho si ese domingo en ocho cordialmente súper invitados vamos a tener unas actividades súper chéveres en torno a la familia los niños las mascotas tendremos actividades obviamente para los niños recreativas talleres lúdicos tendremos actividades súper chéveres para el cuidado y el bienestar de las mascotas servicios veterinarios charlas de cuidado ambiental y también de cuidado sobre la protección de las mascotas tendremos actividades de vitaminización desparasitación servicios pues adicionales con veterinarias y también pues actividades educativas y pedagógicas tenemos unas actividades de agility para que también los perros participen las mascotas participen vamos a tratar de hacer también un desfile de mascotas bien espectacular pues actividades bien chéveres que toda la familia pueda venir y participar paul y cuando yo trabajé aquí en el año 2016 usualmente en nuestro parque porque tenemos un parque lineal precioso por si ustedes no han venido los invitamos a que nos visiten había mercados campesinos de vez en cuando emprendedores montaban su toldito con sus productos también lo vamos a tener en el festival claro que sí por supuesto vamos a tener también la compañía de mercados campesinos y vamos a tener unos emprendedores que sacamos hoy por redes sociales arroba tele medellín la convocatoria para que todos participen se inscriban llenen el formulario y nos cuenten cuál categoría su emprendimiento que queremos que toda la ciudadanía y todas las personas que tienen emprendimiento de mascotas puedan participar estar con nosotros nos especificen ahí y para esta versión y las nueve que tendremos durante el año una vez al mes puedan participar entonces iremos contándoles a cada uno para qué versión vamos a la idea es que todo el mundo para participar que esto es un evento de ciudad donde los queremos congregar e invitar a todos yo vi en las redes sociales de tele medellín lo más hermoso que es como como el punto de vista de un canino ahí está vea mire qué bonito esto entonces resulta que es como un cariño balboa ese ese seguramente es balboa mire ahí le estás es seguramente balboa que está reconociendo nuevamente las instalaciones de tele medellín para pues desde luego estar en el canal parque sí aquí está vea ahí estuvo balboa ya estaba mirando y precisamente se metió hasta noticias al noticiero estuvo en la terraza y pues desde luego es la invitación porque sabemos que todas las personas que tenemos animalitos pues queremos compartir con ellos ahora mi pregunta es solamente perritos o los que tenemos gaticos de los que les gusta salir también traemos los gaticos o que o solamente perritos claro que si no los que tienen gatos y saben pues las condiciones del gato y saben que puede salir y no va a generarle pues ninguna condición al gatito pues porque sabemos que tienen condiciones a veces no les gusta estar como en unos círculos donde hay mucha gente lo pueden traer perfectamente también trataremos de tener charlas y servicios para ellos en estas nueve versiones o sea queremos hacer que esto sea una actividad de ciudad donde todos vamos a tener oportunidades y tener servicios cuánta gente están esperando aproximadamente o eso es hasta que se reviente el parque no entre más gente venga mejor nos encanta tenerlos nuevamente en nuestro parque que todo el mundo puede disfrutar de todo lo que tenemos para ellos un parque muy lindo donde podemos tener una oferta muy chévere en todo sentido entonces más que cuántas personas es que están todos cordialmente invitados a que nos acompañe así es paul y tenemos un parque precioso que hemos cuidado que hemos limpiado porque lo hemos preparado para que todos ustedes nos visiten y qué buena oportunidad de reinaugurar nuestro parque que con este festival esperan hacer más versiones del festival claro que sí la idea como les contaba es hacer durante el año nueve versiones o sea queremos tener una al mes la idea es hacerla el último domingo de cada mes obviamente les estaremos mandando a todos por nuestras redes sociales la información para que participen se inscriban nos visiten y vean todos los servicios que tenemos ya la semana entrante estaremos sacando en la programación exacta de qué vamos a tener para que la gente venga en un momento determinado o si quiere pasar toda la jornada importante esto es de 9 de la mañana a 2 de la tarde entonces la idea es que vamos a pasar la programación exactamente cómo va a estar distribuida pero la idea es que todos los servicios se puedan prestar en este lapso de tiempo paul y repítenos qué actividades podemos hacer con los chiquitos alejo y yo tenemos niños muy chiquitos que les vamos a ofrecer a ellos bueno a los niños vamos a hacer un taller espectacular dirigido de plastilina donde van a construir animales en plastilina dirigido por una especialista nuestra que se llama isabel y ella le encanta a los niños le encanta hacer manualidades con los niños entonces vamos a hacer una actividad súper chévere donde los niños van a participar y van a hacer sus propias obras de arte con las mascotas bueno esta es una de las tantas cosas que que telemedellín quiere comenzar a hacer y que comenzamos a hacer este año y como tú lo decías es volver nuevamente a la familia volver a recordar a la gente mire es que este canal es de ustedes este canal no es ni mío ni de aleja no este canal realmente es de todos ustedes es de la familia queremos hacer una programación que la gente se siente nuevamente en un sofá papá mamá hijos disfruten de cada uno de los programas que tenemos y esta es una de esas actividades que como canal también queremos hacer para poder que la gente diga oiga me siento como en la casa quiero ir por allá y sentirme como en casa llevará a todos los miembros de mi familia incluyendo los proyectos porque es que mucha gente los que no tienen mascota dicen pero es que el perro es un perro no es miembro de la familia hasta que tienen un perrito o un gatico y uno dice es que lo quiero como un hijo porque así me pasa yo tengo dos gaticas a veces de noche no me dejan dormir se me montan en la cabeza me araña me muerden pero yo digo son mis hijas me encanta y es que es lo que queremos volver a la familia que es tan importante absolutamente alejo aleja esa es la idea queremos que todos inclusive pues si tampoco tienen mascotas pero quieren venir obviamente súper bienvenidos al parque con sus niños si no tienen niños también para que vengan y disfruten también de un espacio espectacular natural y uno también de especies hermosas porque también hay especies como ardillas pájaros o sea tenemos un parque espectacular entonces muy invitados pues todos en general como dice alejo esas mascotas son importantes para nosotros entonces no bienvenidos todos y volver a recuperar ese objetivo que teníamos con mascotas al parque de todos somos familia paul y repitamos a los televidentes el correo al cual pueden escribir para poder participar del festival como emprendedores con sus marcas claro que sí el correo es comunicaciones arroba telemedellín punto tv ahí nos escriben también si tienen alguna duda en que tuvo alguna necesidad específica también nos escriben estamos obviamente aprestos a responder lo que necesitan y balboa va a estar pero por supuesto si balboa es uno de estos perros insignia y de la familia como te cuento va a estar en la entrada recibiendo a todo el mundo recibiendo a todos los visitantes y compartiendo con ellos muchísimas gracias de verdad por esta invitación y por este esfuerzo que están haciendo de traer las familias nuevamente aquí al canal claro que sí no muchísimas gracias a ustedes y espero que nos vaya súper bien nos va a ir súper bien